Buen día a todos, gracias por acompañarnos una vez más en las clases virtuales del posgrado de radiología en Honduras. El día de hoy abordaremos el tema de hepatopatías parenquimatosas difusas por tomografía. Hay que recordar que previamente ya se abordó el tema de caracterización tomográfica de lesiones focales hepáticas, que es un complemento a esa clase, la clase que vamos a tener el día de hoy. Así también ya se abordó el análisis por ultrasonido de estas lesiones, así que los invito a que vean nuevamente estas clases por nuestro canal de YouTube. En la clase previa se mencionaron varios puntos importantes sobre la anatomía histológica y funcional. No vamos a ser redundantes en este apartado, solamente se recalcarán otros aspectos que en función del tema de hoy es necesario que conozcamos. El hígado está localizado en el cuadrante superior derecho, que es el órgano abdominal de mayor tamaño, que puede llegar a extenderse hasta el cuadrante superior izquierdo y entrar en contacto con el vaso. Las medidas del hígado van a variar dependiendo de las características técnicas de la población. Según la literatura, ellos dan unas estimaciones de las medidas. En este caso, estoy señalando la longitud transversa del hígado, que según la literatura ronda entre los 20 y 26 centímetros. Verticalmente, cerca de la superficie lateral, menciona la literatura que debe de ser tomada, el valor ronda entre los 15 y los 21 centímetros. Mientras que el diámetro anteroposterior más grande, el cual debe de ser tomado a la altura del polo superior renal derecho, observemos la imagen del lado izquierdo, donde se puede visualizar que la línea vertical está exactamente a nivel del polo superior renal. Bueno, esta medida ronda alrededor de entre 7 y 12 centímetros. Sin embargo, podemos visualizar en la imagen de que estas tienen diversas variaciones, por lo tanto, no son parámetros que nosotros vamos a utilizar para la medición. Solamente los vamos a utilizar cuando no podamos realizar la medición correcta. El tamaño del hígado y la valoración de la hepatomegalia están bien informados mediante ecografía, porque es que nadie va a hacer un estudio para descartar hepatomegalia por tomografía. Todos estos datos están bien informados, pero por el apartado de ecografía, donde se utiliza la línea medio clavicular para realizar la medición, así como lo muestro en las imágenes. Realicé una revisión bibliográfica acerca de la correcta medida para obtener un valor fiable de hepatomegalia por tomografía, sin embargo, no hay estudios que informen mediciones fiables para evaluar hepatomegalia por tomografía, únicamente por ultrasonido. Se menciona, lo que sí encontré es que la mejor forma de hacerlo es con herramientas de volumetría hepática, mediante software automatizados. Es así que la hepatomegalia por volumetría se va a definir como aquella que tenga un volumen hepático superior a 1.600 centímetros cúbicos, en el caso de las mujeres, y de 1.700 centímetros cúbicos en hombre. Pero no siempre se encuentra con esta herramienta. Y este estudio, en el cual comparaban la volumetría hepática con las medidas en dos dimensiones del hígado, se hizo una correlación entre el volumen del hígado con las medidas que ya previamente les mencioné. Y aparte de esto, se agregó otra, que es la longitud oblicua, oblicua cráneo caudal, que es la que yo muestro en esta imagen. Esta se correlacionó mejor con el volumen del hígado para poder predecir hepatomegalia de una forma más precisa. Esta es la que mejor se relaciona o la que mejor va a tener significancia con la volumetría hepática. Ahora, el valor de referencia que se toma no es el que nosotros manejamos. Ellos toman una longitud de más de 18 centímetros para decir que hay una hepatomegalia. Y cuando la longitud excede estos 18 centímetros, en un 91% de los casos, al compararse con la volumetría, se correlacionó con hepatomegalia. Y pues esta también es la medida que más nos acerca a los estudios por ultrasonido sobre la correcta manera de medirlo, como lo muestro aquí en las imágenes. Sin embargo, al momento de realizar las mediciones, hay que tomar en cuenta también las variantes normales del tamaño y de la forma del hígado. Sobre todo, en la medición oblicua cráneo caudal, que ya les mencioné, con la denominada variante anatómica del lóbulo de Riedel, que suele ser el resultado de un lóbulo derecho estrechado, prominente, situado en la parte baja, el cual se va a extender más allá de los límites esperados del hígado. Y también de que es más frecuente en mujeres. En este caso, pues aquí sí podríamos auxiliarnos nosotros de hacer la medición de las otras maneras que ya les mencioné. Una longitud anteroposterior o una longitud transversa, podríamos utilizarlas. La estructura externa del hígado presenta una superficie diafragmática convexa que va a encajar perfectamente y que va a estar sólidamente pegada mediante tejido conjuntivo al diafragma. Este tejido conjuntivo va a estar interpuesto en una sección triangular de la superficie inferior del diafragma que se denomina área desnuda, que es la que ustedes pueden visualizar en las dos imágenes que les muestro. Esta zona no va a estar recubierta por peritoneo y aparte de estas zonas, es necesario que conozcamos que hay otras zonas que también no van a estar recubiertas por peritoneo como es el lecho de la vesícula, la fosita de la vena cava inferior que también se puede mostrar en la imagen del lado derecho y la impresión suprarrenal. Estas no van a estar recubiertas por peritoneo. Observemos el margen superior y el margen inferior del área desnuda donde va a estar demarcado por los pliegues peritoneales que van a converger en el lado derecho y en el lado izquierdo del área desnuda formando los ligamentos triangulares derecho y pues el izquierdo. La porción anterior del ligamento triangular izquierdo va a formar la capa izquierda del ligamento falciforme y la capa derecha va a ser una continuación del ligamento coronario. Y pues este ligamento falciforme va a ser el encargado de dividir el hígado en dos porciones y aquí lo podemos visualizar desde una visualización anterior el ligamento falciforme y el ligamento redondo. Recordando también los segmentos de Bismuth Queenout, esta imagen tomada de la cuarta edición de RUMAC me gusta ya que nos da un panorama de la división de los ocho segmentos donde el segmento 1 va a corresponder al óvulo caudado que esto hay que recordar que recibe ramas de la vena porta principal y también va a recibir ramas del lado derecho y del lado izquierdo por lo cual se va a denominar triportal. Además, va a drenar de forma directa en la vena cava inferior. El resto de los segmentos del 2 al 8 pues en este caso van a estar denominados según la posición con respecto de la vena porta y de las venas hepáticas. Así pues, la vena media va a dividir el óvulo hepático derecho del óvulo hepático izquierdo. La vena hepática izquierda va a dividir el óvulo hepático izquierdo en el segmento 4 y en el segmento 2 y 3 y por último, la vena hepática derecha va a dividir el óvulo derecho en segmentos anteriores, el 5 y el 8 y en segmentos posteriores, el 6 y el 7. Y pues el plano venoso portal va a cortar el hígado a nivel de la bifurcación venosa portal en segmentos hepáticos superiores e inferiores. En este caso, les muestro dos imágenes de tomografía computada contrastada en cortes axiales, en frases venos hepáticas. La del lado izquierdo se puede identificar las venas suprahepáticas. Las tres venas suprahepáticas pues que van a dividir los segmentos del hígado. Así la vena hepática media va a dividirlo en el óvulo derecho e izquierdo. La vena derecha va a dividir los segmentos anteriores de los posteriores del óvulo derecho y la vena izquierda va a dividir el segmento 4 del segmento 2 y 3. Y luego en la imagen del lado derecho en corte axial a nivel de la bifurcación de la vena porta pues para simplificar que a nivel de la bifurcación es aquí donde va a haber una división de los segmentos superiores y los segmentos inferiores. La tomografía tiene alta capacidad para proporcionar una visualización morfológica excelente de las lesiones intrepáticas ya sea difusas o locales y las relaciones con los órganos adyacentes. Ya en clases previas se mencionó que la atenuación normal de la tomografía en los estudios no contrastados va a variar entre 55 y 65 unidades home field. Va a presentar un aspecto homogéneo y su atenuación va a superar a la del vaso en aproximadamente 10 unidades home field. Así como lo muestro en la caja verde la cual está mostrando según el Roy la densidad del hígado en 61 unidades home field y el recuadro morado muestra pues la atenuación esplénica que está en 54 unidades home field aproximadamente 10 bueno menor a la densidad del hígado. Esto es importante que lo tengamos presente porque dependiendo de la atenuación ya al momento de hacer valoraciones de la enfermedad difusa del hígado va a ser necesario que utilicemos este parámetro para hacer el diagnóstico de depósito difuso de grasa. La circulación sanguínea en el hígado pues va a estar dado por la arteria hepática y la vena porta sobre todo por la vena porta debido a que tiene una vascularización dual el patrón de captación de contraste del parénchima es complejo. El ciclo de perfusión pues presenta tres fases lo que es la fase arterial la fase de redistribución venosa portal y la fase de equilibrio o venosa hepática. Y pues siempre que se desee valorar el hígado es indispensable de que también tomemos una adquisición en fase simple. Es obligatorio administrar cuando administremos el medio de contraste también agregar un bolo de suero salino y el medio de contraste pues es necesario que contemos con un inyector que nos permita un flujo homogéneo de 2.5 a 5 ml por segundo a través de un acceso venoso ante cubital o cubital de 16 a 20 gauss en el lado derecho y pues también es importante la concentración del contraste se recomienda que esté entre 37 miligramos de yodo por ml para poder así nosotros administrar un volumen de contraste total de 80 ml para perfundir el hígado con 30 gramos de yodo. Bueno, la técnica también ya se ha discutido en clases previas sin embargo lo voy a mencionar va a depender también el seguimiento del bolo que es la técnica que se utiliza a nivel de la vena a nivel de la horta abdominal superior donde se va a colocar el ROI para darle un seguimiento cuando se alcance un umbral de 150 unidades home field en la horta abdominal superior se va a comenzar a realizar el barrido hepático con un retraso de entre 5 segundos a los 10 segundos desde el inicio del barrido vamos a obtener la fase arterial a los 20 segundos podemos nosotros si queremos evaluar en una fase arterial tardía a los 30 segundos vamos a valorar una fase de redistribución o de flujo de entrada venoso portal y a los 60 segundos vamos a obtener la fase venosa hepática sin embargo pues ya mencionamos que hay ya se mencionó en clases previas igual que hay existencia de una infinidad de escenarios clínicos que van a requerir tomografía y dependiendo de estos de estos escenarios es el protocolo que se va que se va a utilizar el hígado va a jugar varias funciones complejas y esenciales en el metabolismo de los aminoácidos de los carbohidratos y de los lípidos así como la síntesis de proteína y la fisiopatología básica de estas enfermedades pues suele representar fallo en una de estas vías metabólicas las enfermedades las podemos nosotros clasificar en aquellas enfermedades de almacenamiento enfermedades vasculares e enfermedades inflamatorias según el proceso fisiopatológico predominante las técnicas por imagen por las cuales podemos valorarlas pues es por tomografía y por resonancia magnética y en esta presentación nos vamos a enfocar en el abordaje por tomografía ya que la tomografía va a tener va a tener una mejor disponibilidad va a tener un costo moderado además de una excelente capacidad en la visualización morfológica por lo que es la modalidad de imagen inicial para la evaluación del hígado comenzaremos con las enfermedades de almacenamiento e iniciaremos con la enfermedad del hígado graso la cual va a representar la acumulación excesiva de triglicéridos dentro de los hepatocitos un fenómeno que va a afectar el parenquima hepático de manera difusa a nivel hepatocelular pues se han identificado tres fenómenos fisiopatológicos subyacentes que van a contribuir a la infiltración grasa del parenquima hepático las cuales son la disminución de la beta-oxidación de los ácidos grasos mitocondriales el aumento de la síntesis de ácidos grasos endógenos o aumento de la entrega alimentaria de ácidos grasos que va a conducir a una hipertriglicidemia y la deficiente o exportación de las lipoproteínas estos van a ser los mecanismos fisiopatológicos que van a conducir al desarrollo del hígado graso la enfermedad del hígado graso puede cubrir un espectro de gravedad que va desde un hígado graso no inflamatorio hasta una hepatitis a una esteato hepatitis con inflamación fibrosis y consecuentemente cirrosis todas las severidades de la enfermedad del hígado graso pueden asociarse con el consumo de alcohol y en ausencia del consumo de alcohol se van a denominar hígado graso no alcohólico la cual va a estar más relacionado con la obesidad de veces mellitus tipo 2 y la lipidemia y también es necesario que tengamos presente otros trastornos y escenarios clínicos que van a incluir la desnutrición la hepatitis grave el uso de corticoides el embarazo efectos tóxicos de medicamentos malaria guachorco síndrome de reyé y la quimioterapia que van a conducir también a una enfermedad de hígado graso ya lo mostraré en imágenes posteriores entonces la tomografía hepática para valorar hígado graso debe de ser valorada en fase simple la infiltración grasa da como resultado una disminución de la atenuación del parénchima hepático bajo los valores normales recordemos pues de que en el adulto también en el adulto normal el hígado va a tener una atenuación más alta que la del vaso y así como lo observamos en estas dos imágenes axiales una contrastada y la otra en fase simple que es donde tiene que valorarse la esteatosis hepática bueno en este caso observamos que hay una disminución de la atenuación en unidades home field en el caso del lado izquierdo 22 unidades home field y también identificamos de que hay una atenuación por debajo de la atenuación que tiene el vaso es necesario de que nosotros hagamos una comparación con el vaso ya que puede diagnosticarse grados leves de infiltración difusa cuando el valor de atenuación del parenquima hepático va a estar ligeramente por debajo del valor de atenuación del vaso estas imágenes representan lo que mencioné anteriormente en la afectación hepática por otros trastornos y escenarios clínicos en este caso se refiere a una infiltración grasa del parenquima hepático de una mujer de 46 años con cáncer de ovario sometida a quimioterapia voy a mostrar en las siguientes tres diapositivas diferentes tiempos de adquisición de las imágenes hay un intervalo de diferencia entre las entre las entre la entre la entre la tomografía de tres meses por la cual en la cual se le tomó a esta paciente que estaba siendo tratada con quimioterapia la cual condicionó a que hubiera una disminución progresiva de la atenuación hepática por su tratamiento en este caso observamos de que el hígado tiene una atenuación normal 58 unidades home field luego en este en tres meses después observamos de que ya la atenuación disminuyó a 22 unidades home field y tres meses después incluso ya el valor de las unidades home field pues se negativizó a menos 10 unidades home field observemos en esta imagen y en esta otra imagen la la parte contrastada la imagen del lado derecho porque vamos a ver diferentes van a ver diferentes escenarios clínicos como ya lo mencioné al inicio el protocolo va a depender de la sospecha clínica que se tenga así nosotros podemos tener incluso vamos a podemos tener no en este no es este caso no es este no es este el caso pero podríamos tener estudios contrastados donde no no haya una fase simple entonces en este caso nosotros podemos hacer el diagnóstico de infiltración grasa en imágenes con medio de contraste que no es lo que no no es lo ideal estas imágenes van a ser menos confiables y menos específicas para detectores de atosis hepática pero se puede sugerir una infiltración grasa significativa si la atenuación del hígado es menor a la atenuación que tiene el músculo en este caso no se compara con el vaso se va a comparar con el músculo en la fase contrastada para hacer una valoración o si tenemos duda de atosis hepática en este paciente así como se muestra en imagen del lado derecho donde si bien en esta imagen no hay una atenuación por debajo del umbral pero debido a que tiene medio de contraste sin embargo a pesar en esta otra imagen a pesar de que se está utilizando medio de contraste y ya el estudio está contrastado la atenuación del hígado está siempre por debajo del umbral y observemos la comparación con la atenuación la atenuación del músculo quise agregar esta patología que el síndrome de rey que es propia de la población pediátrica se debe a una degeneración grasa del hígado que va a coincidir con encefalopatía después de la exposición al virus de influenza B y varicela con posterior tratamiento con ácido acetilsalicílico que se va a manifestar con hepatomegalia leve intermitente y también con esteatosis hepática acompañante para que lo tengamos presente en patologías pediátricas otra de las patologías por depósito es la enfermedad de Wilson esta es una enfermedad autosómica recesiva que se va a caracterizar por una mayor captación intestinal de cobre y con su posterior depósito sobre todo a nivel del hígado y a nivel de los ganglios basales lo que se identifica en la tomografía como el ejemplo que les muestro es un hallazgo como este es un patrón hiperdenso difuso inespecífico en fase simple lo cual va a estar relacionado pues con el depósito de cobre sin embargo esto no es específico es inespecífico podemos nosotros obtenerlas en otras enfermedades por depósito sin embargo también podemos tener el traslado hacia el otro extremo en el cual ya no va a haber un parínquima hepático hiperdenso sino que vamos a observar una infiltración grasa difusa que va a disminuir la atenuación hepática los dos escenarios los podemos tener y pues son inespecíficos incluso por resonancia magnética no van a mostrar rasgos característicos que va a permitir diferenciarlo de otras enfermedades crónicas tener presente también que la enfermedad de Wilson puede sufrir una transformación maligna que esto ocurre pues en raras ocasiones sin embargo algo que sí es más frecuente es que puede manifestarse con hepatitis aguda o incluso hepatitis fulminante con una rápida progresión a cirrosis de tipo principalmente macronodular ya en el apartado de cirrosis vamos a discutir esto clínicamente la enfermedad de Wilson pues es necesario de que para hacer el diagnóstico pues tengamos los niveles de celuloplasmina los cuales van a estar muy bajos recordemos de que la celuloplasmina es la principal proteína transportadora de cobre en la sangre y por esto pues va a haber un acúmulo del mismo hablando de la hemacromatosis pues esta puede ser primaria hereditaria por un defecto en la mucosa intestinal que va a dar lugar a un aumento en la reabsorción de hierro o puede ser secundaria con las mismas manifestaciones que la primaria solo que esta se va a detectar en pacientes con anemia crónica sometidas a varias transfusiones sanguíneas en la tomografía vamos a se va a ver manifestada con depósito primero en los hepatocitos sin embargo también a medida progresa la enfermedad se va y dependiendo también si es primaria o secundaria van a haber depósitos en otros niveles en el páncreas en el tracto gastrointestinal en los riñones en el corazón o en las articulaciones por tomografía a nivel hepático vamos a identificar hiperdensidad con valores que van a superar las 70 unidades home field en fase simple sin embargo pues esto es inespecífico como la patología previa que les mencioné porque lo podemos identificar en la hemociderosis también que también es producida por transfusiones sanguíneas frecuentes solo que en este caso por anemia aplásica o hemolítica también la podemos identificar en pacientes que tienen glucogenosis y enfermedad de Wilson y pacientes tratados con amiodarona las enfermedades por almacenamiento de glucógeno o lípidos y mucopolisacáridos pues son otro grupo de enfermedades que tienen manifestaciones radiológicas similares inespecíficas en el caso de la glucogenosis este es un trastorno congénito autosómico recesivo que va a estar caracterizado por la ausencia o por la deficiencia de enzimas responsables de producir o de metabolizar el glucógeno este déficit lo que va a dar lugar a que haya concentraciones tisulares anormales de glucógeno o de glucógeno anormal y hay 11 subtipos conocidos que se manifiestan algunos con hepatomegalia algo otros como en el caso de la imagen que les muestro se pueden manifestar con adenoma hepático como una lesión redondeada de márgenes regulares bien definidos en este caso en el lóbulo hepático izquierdo con realce heterogéneo al medio de contraste algunos también dentro del almacenamiento del glucógeno pueden sufrir incluso transformación maligna algunos de los subtipos e incluso algunos pueden progresar a cirrosis también es necesario apoyarnos en manifestaciones extrahepáticas que el almacenamiento del glucógeno va a tener como ser glomerulonefritis amiloidosis hipoglicemia siempre el apartado clínico hay que valorarlo osteoporosis insuficiencia miocárdica o insuficiencia del músculo estriado y debe de considerarse pues en niños con hepatomegalia aquellos niños que tienen hepatomegalia hipoglicemia y que tienen un retraso del crecimiento con una distribución desproporcionada de la grasa corporal en estos niños hay que sospechar una enfermedad por almacenamiento de glucógeno en el caso de la lipidosis es producido también por un déficit enzimático en este caso de la hidrolasa lisosómica que va a conducir a un acúmulo lisosómico de esfingolípidos específicos de esta enzima hidrolasa lisosómica lo que va a conducir a un acúmulo de los mismos lo cual va a provocar organomegalia anomalías esqueléticas e infiltrados inflamatorios al igual que la anterior hay varios subtipos con nombres bien interesantes en función del déficit enzimático por mencionar algunas enfermedad de Goucher de Nieman-Pick de Farber de Wallman que se van a manifestar con hepatomegalia por el depósito de lípidos y colesterol y evolucionar a cirrosis o a insuficiencia hepática crónica antes de la edad adulta en este caso que les muestro en la imagen tomográfica en corte axial es de una niña de 11 años con 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 la enfermedad de Nieman-Pick en esta imagen en fase portal se observa el hígado aumentado de tamaño con hepatomegalia y de igual forma esplenomegalia que son datos por imagen completamente inespecíficos es necesario la correlación clínica en el caso de la acúmula de mucopolisacáridos pues esta se va a producir por una actividad deficiente también de enzimas en el catabolismo de los glucosaminos glucanos por imagen igual va a tener manifestaciones inespecíficas hepatomegalia y en el marco de la historia de la enfermedad también puede producir fibrosis difusa o dar un aspecto nodular ya cuando en estadios más avanzados o incluso cirrosis micro y macronodular las enfermedades vasculares son otro tipo de patología que tienen manifestaciones difusas o focales iniciaremos hablando de la de la trombosis portal igual ya se ha hablado en clases previas sobre la triada de Virchow y como por tres mecanismos principales van a conducir a una trombosis la hipercoagulabilidad la estasis y los trastornos del endotelio vascular en el caso de la hipercoagulabilidad pues van a haber diferentes patologías que nos van a causar este factor en el caso de la estasis venosa portal esta ya se debe a anomalías más locales como ser cirrosis o carcinoma hepatocelular o pancreático además también de ser complicaciones en ocasiones por una esplenectomía en el caso de los trastornos del endotelio portal en este caso este va a estar afectado por situaciones clínicas como ser sepsis traumatismos directos enfermedades intestinales inflamatorias piloflevitis por cateterismos directos en la tomografía es necesario que nosotros realicemos la valoración en la fase venosa portal donde vamos a identificar el defecto de llenado de la luz de la vena porta así como lo muestro en estas imágenes en la imagen del lado izquierdo se observa un trombo señalado con las flechas un trombo no oclusivo que permite el paso de medio de contraste en la vena porta principal el cual se extiende a la vena esplénica como se observa en la imagen ya del lado derecho se extiende a la vena esplénica y es necesario que nosotros sigamos este defecto de llenado para poder identificar y especificar la extensión que tiene el trombo no está de más decirlo porque es un estudio que también va a contribuir en la cirugía de derivación la trombosis no necesariamente va a afectar el tronco principal también se puede extender a diferentes niveles igual se tiene que valorar en la fase venosa portal como ya lo mencioné se identifica se identificará la trombosis y también dependiendo de la evolución se puede se puede identificar fibrosis de las ramas portales distales debido a la oclusión esta es otra imagen también en fase portal en corte axial donde se muestra una ausencia del realce de la de las ramas venosas portales distales en este caso de la vena porta anterior derecha en un paciente de 43 años que se sometió a colesistectomía y que esta pues se complicó con trombosis portal la trombosis venosa portal se ha descrito que es transitoria sin embargo es rara la revascularización espontánea si no se produce una resolución espontánea del trombo intraluminal se van a formar canales venosos portoportales que van a permitir que la perfusión hepática se mantenga estos canales venosos portoportales se van a apreciar como una maraña de vasos aumentados de tamaño en el lugar de la vena porta ocluida y a pesar de las adaptaciones siempre vamos a tener hipertensión portal por lo cual hay que identificar también otros hallazgos que nos orienten a hipertensión portal como esplenomegalia las imágenes por tomografía y resonancia son ideales para valorar la vasculatura hepática van a ser capaces de demostrar la trombosis venosa portal así como las transformaciones cavernosas como lo muestro en esta imagen señalada con las flechas con las flechas donde también se identifica el trombo intraluminal las transformaciones cavernomatosas la literatura lo menciona que tienen un aspecto así como de esponja otra de las patologías vasculares el síndrome de Butchiari se produce por una obstrucción del drenaje venoso hepático desarrollando igual hipertensión venosa portal y hepatomegalia y en pocas ocasiones pues va a conducir a una insuficiencia hepática fulminante o una encefalopatía hay varios subtipos tenemos el subtipo uno que va a ser una oclusión de la vena cava inferior con o sin oclusión de las venas hepáticas la tipo dos que va a ser una oclusión de las venas hepáticas mayores únicamente la tipo tres una enfermedad venoclusiva del hígado con oclusión trombótica progresiva de las venas centrolobuliares pequeñitas la estasis de la vena cava va a estar relacionada con la obstrucción de la vena cava debido a diferentes procesos por mencionar algunos la cirrosis cualquier neoplasia que cause una una compresión como el carcinoma suprarrenal o renal que van a condicionar también el desarrollo de hipercoagulabilidad y pues la formación del trombo la alteración del drenaje venoso finalmente va a conducir finalmente a una atrofia hepática periférica se va a observar una hipertrofia compensatoria de los segmentos centrales del parénchima y también podemos identificar un aumento en el tamaño del óvulo caudado de forma compensatoria ya que tiene un drenaje directo a la vena cava y pues es importante que realicemos un análisis completo en el caso del síndrome de Butchiari porque pueden haber patologías cercanas neoplásicas que nos pueden estar ocasionando esto entonces tenemos que enfocarlos en la identificación y de la permeabilidad que tiene la vena cava cualquier disminución en el calibre de la misma se tiene que valorar en una fase venosa hepática y tenemos que identificar alguna masa que esté comprimiendo la vena cava inferior o que esté causando una reducción del calibre y que condicione la estasis en esta imagen es para ejemplificar el síndrome de Butchiari agudo en un paciente de 77 años con oclusión de las venas hepáticas dándonos este realce heterogéneo del paréntesis con una trombosis aguda en la vena porta identificada con la flecha con la flecha larga en la imagen del lado derecho la congestión hepática también puede ser secundaria a insuficiencia a insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas lo cual pues va a conducir a un ensanchamiento y a una extensión de la congestión hasta las venas hepáticas centrales provocando una hepatomegalia global así como lo muestra la imagen del lado de hecho en un paciente de 59 años un aumento de la presión arterial lo cual va a conducir a una hipoxemia porque sobre todo el flujo hepático va a estar dado por la vena porta lo cual va a conducir a una necrosis celular difusa por la hipoxemia este va a ser un proceso no agudo generalmente es un proceso de larga duración entonces va a haber formación de fibrosis hepática difusas e incluso podemos tener patrones cirróticos en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y es aquí donde tenemos que hacer la correlación clínica los infartos van a ser raros porque el hígado pues tiene una irrigación dual por lo que tienen que estar comprometidas ambas fuentes tanto la vena porta como la arteria hepática así como sucedería en un choque agudo en un traumatismo en aquellos pacientes con hipercoagulabilidad en situaciones clínicas de eclancia y preeclancia el aspecto típico es este que observan ustedes en la imagen es una imagen hipodensa heterogénea en fase contrastada de localización periférica en forma de cuña este hallazgo puede confundirse con infiltración grasa local o incluso con accesos o neoplasia sin embargo hay que tener claro los tips para diferenciarlos porque el infarto no va a causar ni efecto de masa ni tampoco va a tener una hiperatenuación con el contraste ni tampoco va a haber bueno además de que en la que en la que en la infiltración grasa pues se van a se van a observar los vasos atravesando la lesión que en el caso del infarto pues obviamente no se va a ver los hallazgos de un infarto de larga de larga evolución donde podemos identificar como señalan las flechas atrofia del paréntema hepático a nivel periférico observando el borde hepático lobulado irregular siempre con una zona hipodensa debido a la fibrosis para terminar la clase del día de hoy vamos a entrar al apartado de las enfermedades inflamatorias comenzaremos hablando de la hepatitis viral donde habrá alteraciones a nivel celular con necrosis hepatocelular periportal por la reacción inflamatoria de las células de 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 hay que conocer la historia natural de la enfermedad porque así como podemos tener hepatitis que ni siquiera den síntomas también hay hepatitis que pueden resolverse de forma y puedan resolverse de forma espontánea y no presentar ningún tipo de hallazgo por imagen o bien también puede progresar a la cicatrización del paréntema hepático con posterior cirrosis global pero igual van a ser hallazgos inespecíficos el tiempo de evolución es algo también que tenemos que tener en cuenta desde el inicio de los síntomas o desde el hallazgo por imagen ya sea por ultrasonido para determinar si estamos ante hallazgos agudos o crónicos teniendo como margen de referencia seis meses menos de seis meses se va a considerar una hepatitis aguda y más de seis meses hepatitis crónica y pues en las en las fases agudas que es lo que vamos a tener vamos a encontrar hallazgos bien inespecíficos también vamos a tener hepatomegales podemos observar áreas necróticas que se van a se van a manifestar así como lo observamos en la imagen con una captación heterogénea del hígado hipertrofiado en el caso de este varón de 39 años un estudio de tomografía en fase arterial en el lado izquierdo y en fase portal otras entidades que pueden afectar el hígado de forma difusa es la sarcoidosis hepática o sarcoidosis generalizada porque recordemos de que son es una entidad que generalmente nosotros valoramos bastante a nivel pulmonar entonces ¿qué es lo que observaremos? pues vamos a observar los granulomas epitelioides no caseificantes donde igual lo habitual lo habitual es que el diagnóstico se vaya a hacer por signos pulmonares y que el diagnóstico ya esté establecido cuando cuando comienzan las manifestaciones cuando se comienzan a documentar las manifestaciones abdominales por tomografía lo que vamos a identificar es esto que observamos vamos a observar lesiones hipodensas intrahepáticas e intrahesplénicas que se van a tomar isodensas con el parénchima adyacente con la administración del contraste así como se muestra en este paciente de 55 años en un estudio tomográfico contrastado donde se observa pues la distribución de las lesiones hepáticas hipodensas de forma difusa otro ejemplo de lo que ya mencioné en un paciente de 75 años donde se puede identificar lesiones hipodensas en este caso pues señaladas por las dos flechas y pues la afectación difusa y clara en este caso del vaso se puede observar que está más comprometido que el hígado otra de las entidades pues es la candida albicans este va a dar lugar al desarrollo de microaccesos intrahepáticos frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos hay que hay que valorar ese apartado pues lo que va a pasar es que va a haber una diseminación a través de la circulación venosa hepática y venosa portal los hallazgos por imágenes serán estos serán imágenes hipodensas menores de un centímetro de diámetro que no se va a modificar con la administración de medio de contraste o incluso dependiendo de la evolución de la enfermedad en casos más avanzados podemos tener calcificaciones dispersas en este caso pues un varón de 49 años en fase portal donde se identifica de forma diseminada innumerables lesiones hepáticas milimétricas hipodensas que no se modifican a pesar de que el estudio está contrastado otro ejemplo en este caso una paciente de 41 años en fase portal donde se identifican múltiples lesiones hipodensas menores de un centímetro que no realzan con el contraste comprometiendo de igual forma aunque se observa solo se observa una porción comprometiendo también el vaso por último la cirrosis pues la cirrosis va a representar una fibrosis hepática irreversible de causa diversa pero con mayor frecuencia va a estar relacionada con el alcoholismo con toxicidad farmacológica o con obstrucción biliar por imagen se mostrarán cuatro patrones de fibrosis una región parchada escasamente definida en tomografía sin contraste bandas perilobuliares delgadas hipodensas igual en una tomografía en fase simple puentes fibróticos gruesos hipodensos rodeando nódulos de regeneración y fibrosis difusa estos son los cuatro patrones de fibrosis que podemos encontrar en este caso en estas imágenes se muestra una tomografía con medio de contraste donde se puede identificar que el óvulo caudado está prominente debido pues a las características que tiene de irrigación que tiene y pues en el caso y también podemos observar la nodularidad cirrótica leve que tiene se dice leve porque recordemos que podemos tener dos patrones de cirrosis podemos tener un aspecto micronodular perdón dos no no patrón sino aspecto de imagen un aspecto micronodular y un aspecto macronodular en el caso del aspecto micronodular podemos encontrar dos cosas podemos encontrar bien como lo muestra la imagen del lado derecho los bordes hepáticos irregulares o bien podemos tener los bordes hepáticos lisos y por imagen al menos ni por tomografía ni por resonancia magnética vamos a nosotros tener vamos a poder visualizar el aspecto micronodular únicamente van a ser hallazgos que nos van a sugerir el mismo también dependiendo pues porque hay patologías que predisponen más hacia un aspecto micronodular y también a diferencia del aspecto macronodular que el aspecto macronodular pues vamos a mostrar una nodularidad desde un campo de visión macroscópica igual lo vamos a observar por imagen entonces en estas dos imágenes pues es una paciente una mujer de 55 años la imagen del lado derecho perdón izquierdo que se manifiesta con esplenomegalia en ambos casos como signo de hipertensión portal agregada y también en la imagen del lado derecho observamos las adenopatías que están señaladas con las puntas de flecha y la irregularidad pues del contorno hepático que ya nos orienta hacia un aspecto macronodular dos imágenes por tomografía en fase venosa portal donde hay un aumento de la nodularidad del parenquima hepático en un paciente de 61 años en la imagen del lado derecho hay acitis asociada y pues se logra identificar también que hay una disminución del parenquima hepático en la imagen del lado izquierdo observamos esplenomegalia y observamos la diferencia del tamaño con el hígado del otro lado en este caso dos imágenes por tomografía computada contrastada donde se aprecia fibrosis en un hígado cirrótico que va a estar manifestada por este aspecto heterogéneo con las bandas fibróticas hipodensas en ambas imágenes y pues en este caso se muestran numerosos nóbulos de regeneración los cuales están señalados por las flechas en fase simple es cuando nosotros vamos a igual podemos valorarlo estas imágenes no son en fase simple pero en fase simple nosotros vamos a identificar los nódulos hiperdensos los nódulos de regeneración ¿por qué? porque los nódulos van a estar conteniendo hierro y glucógeno lo cual nos va a dar esta imagen hiperdensa en la fase contrastada estos ya se van a tornar isodensos o hipodensos al parenquima adyacente así como se muestra en las imágenes y por último mencionar que la cirrosis va a condicionar al desarrollo de lesiones benignas y malignas en el interior como ser nódulos displásicos o carcinoma hepato celular en el caso de los nódulos displásicos pues van a ser lesiones premalignas que por tomografía se van a manifestar como nódulos hiperdensos o isodensos en fase simple mostrándose isodensos o hipodensos en la fase contrastada como en el caso de las imágenes que les muestro en un paciente con cirrosis aquí observamos nódulos displásicos confirmados por biopsia sobresalientes en el lóbulo hepático derecho con evidente realce tanto en fase arterial volviéndose hipodenso en la fase portal y también favorece pues el desarrollo del carcinoma hepatocelular como se muestra en esta imagen en fase arterial se muestra así porque el carcinoma hepatocelular va a modificar las propiedades hemodinámicas y la irrigación vascular en un hígado cirrótico que esperaríamos que tenga un realce heterogéneo debido a que modifica las propiedades hemodinámicas esto va a ocasionar un patrón de captación diferente en la fase precoz entonces vamos a tener una imagen hipertensa con ávido captación del medio de contraste en fase precoz y avanzada y pues esto ha sido todo tener presente los diagnósticos diferenciales que pueden solaparse en mismas manifestaciones por imagen como ya lo mencioné y pues la integración de los hallazgos con la clínica del paciente es mandatoria para poder nosotros hacer un diagnóstico diferencial la bibliografía consultada cualquier aportación o que tengan pues les agradezco agradecerle mucho